Compañeros, en el estudio la Policía Nacional ha realizado una operación de alto impacto en la zona del Chile y también otros sectores de Comayabuela y la capital. Estoy aquí con el comisario Medina. Denos los detalles sobre esta operación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en efecto, como ustedes podrán apreciar en este momento, la Policía Nacional, en conjunto con diferentes direcciones de la Policía, se está llevando a cabo una desmantelación de diferentes cámaras de seguridad ubicadas en diferentes barrios de acá del sector, como lo que es en el Chile, en el Edén y en el propio centro, frente a la OMEC número 1, había instaladas 7 cámaras de vigilancia las cuales desconocemos por qué el motivo las tenían instaladas justo frente a donde está operando la Policía Nacional. Pues como podrán ver, nosotros hemos estado trabajando en este momento con las direcciones de la Policía en el desmantelamiento de estas cámaras, porque según información de la Policía Nacional de los Cuerpos de Inteligencia, pues estas cámaras son utilizadas para vigilancia de las patrullas de la Policía cuando hacen sus rondas policiales en estos sectores, cuando hacemos las saturaciones en los diferentes lugares que consideramos zonas sensibles o calientes del sector asignado. La situación es que al momento de nosotros ingresar a casas o a viviendas que se tiene sospecha que hay suficientes indicios ilegales para poder remitir a los ciudadanos, pues no encontramos nada. Entonces la sorpresa nuestra es que hemos encontrado imágenes donde sí en efecto hay vigilancia para la Policía Nacional. Han visto las patrullas que van entrando a las colonias, que van saliendo. Entonces sí, hay una justificación, hay un monitoreo de las patrullas de la Policía. Bueno, muchas gracias al comisario Medina dándonos detalles sobre esta operación. Nosotros les vamos a seguir ampliando porque no es solo este punto, van hacia otros puntos de la capital que obviamente por razones de seguridad no lo pueden revelar por el momento, pero les estaremos ampliando esta información en las próximas emisiones de 11 Noticias. Buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?